Más que el agua y el aire, no exagero al decir que te necesito, más que el agua y el aire, que eres tan indispensable como mis ojos y manos, como mis pies y sentidos, como mis brazos y mente, te llevo tan dentro de mí, que cuando no estás, me siento bien vacío, porque sin ti, mi vida no tiene sentido, siento tus perfumes en todas las calles que andamos, en cada lugar que nos besamos, añoro tu dulzura, te necesito, más que el sol, cuando me hace frío, te necesito más que la luna, en noches bien oscuras, vuelve pronto mi amor, nadie ha dicho que el amor es fácil, cuando llega la tormenta, hay que ser más fuertes, si nos debilitamos, el amor pronto se quiebra, después que se quiebre, ya no hay vuelta atrás, poema Más que el agua y el aire, autor Pedro Moreno Mora